¡Gol! 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 ...de contención va a cobrar Oyola ahí está Perlaza forcejeos en el área Romero sobre Perlaza lo escuchó a Jaime Perlaza ¡Gol! 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 Roda Caicedo entrega para Pedro Caicedo cruzamento de Pedro Caicedo concedido aos punhos de Rodrigues ainda com esta insistência remata y marca ¡Gol! 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 1 Un consejo le doy la pelota siempre al 10 que ocurrirá otro milagro Gracias.